Este lunes 29 de abril me presento en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México para presentar mi denuncia por violencia política en razón de género en contra del candidato de Morena en la alcaldía de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, y su hermano Diego Mercado Guaida, candidato de Movimiento Ciudadano a la concejalía en Tlalpan. Esto es un tema que me rebasa totalmente, donde estos hermanos querían controlar mi campaña, mi presupuesto, la estrategia política, mi organización completamente y mi recurso en favor de Fernando Mercado Guaida. Y esto no lo podemos permitir. En este momento histórico donde las mujeres estamos ocupando los espacios que corresponden porque todas merecemos ser representadas y ser votadas, no voy a permitir que estos sujetos pasen por encima, no solo mío, sino de la historia de muchas mujeres que han tenido que luchar para que yo hoy esté aquí siendo candidata por Movimiento Ciudadano a la Magdalena Contreras.